Antes de repasar los últimos 5, Quilmes River nos quedamos con esta perrita clausura del año 2006. El millonario perdió 1 a 0 y ¿quién lo empataba de cabeza? Sí, el muñeco Gallardo de una manera poco usual, pero él tenía bien presentes los goles de cabeza. Gol de cabeza, qué lindo, ¿eh? Sí, no es el primero, pero bueno, a veces te toca. Hubo uno en la Copa y otro en el 2004 con Arsenal, me da que me moria. Sí, uno a Brasil. Aquel día, victoria por 3 a 1 para los de Núñez. Gallardo también marcó el segundo con ese pelotazo que se desvió en Pena y se dio el lujo. De Terese Chiche, primera historia, ahora sí, de las últimas 5 clausuras del 2007, Ortega. No jugaba desde la pretemporada, por eso estaba en el banco en abril de aquel año. Le decían a Pasarela, ¿sabés de quién es esto? Sí, el tecla que había perdido una idem. ¿Cuándo empezó a cambiar el encuentro? ¿Cuándo? El Kaiser dijo, sí, traeme al 7. Ortega volvía a jugar. Después de 3 meses, entraba por Rubén Zambuesa. Iba a marcar el único tonto del partido con polémica, sí. Los defensores cerveceros pedían mano. Fue el entrenador. Dudaba entre gritarlo o no. Hasta que no se cerció, no. Es que lo cobraban, no salió a festejarlo. Fue 1 a 0 con mucha polémica, sí. Le erró el cabezazo. Le metió con la mano el burrito. Toda la calentura de Walter García y Jiménez le ponía la mano en la cara. No salía de ingeniería nacional, vos, pelotudo, comía tranquiliza. Métame la mano de vos, sí, sin ser tranquiliza. Así terminó aquella noche en el centenario. El motivo abrazo entre Pasarela y Ortega. Desde que saliste a precalentar hasta el abrazo final con Daniel. ¿Fue una tarde perfecta? Sí, fue algo lindo, fue algo emocionante porque, bueno, algo así no se da siempre, no se da todos los domingos. Así que, bueno, ya hacía mucho tiempo que no jugaba y hoy me tocó jugar y, bueno, se dio algo lindo. Volvían a chocar en la clausura 2011. Luego de un minuto de tenencia de pelota, River terminaba. De manera brillante esa jugada. Metía la mela. Lo empujaba Ferrari. Salían a festejarlo. Coco y el loncho lo ciertas que fue del defensor. 1 a 0. Aquel día en que Quilmes desperdició muchas situaciones. Caruso no lo podía creer. El equipo se hundía en el descenso. River parecía escaparle. Porque no puede ser que querramos tanto gol. No puede ser que hoy Quilmes hizo todo y no nos llevamos nada. Ocaba de clausura 2011. River quedaba puntero. No imaginaba que dos meses después iba a descender junto al rival de aquel día. Por eso este cantito. Descenso de ambos. Cuarta fecha del Nacional B. Se veían las caras el Chori jugando para River. Así lo recibían. Iba a comenzar ganando el equipo dirigido por aquel entonces por Matías Jesús Almeida. Con este gol de Cabenagui. El primero. Su regreso al millonario por eso. Decía que los quería escuchar a sus hinchas. Abrir su nombre. Ya en tiempo agregado. Empataba Fernando Telechea. Y así lo festejaba Caruso Lombardi en el banco. Si Fernando Telechea, Caruso te... Te la pone. Cuarta historia. Así como habían descendido juntos también. Volvieron a primera. En el mismo momento. River y Quilmes se veían las caras. En el inicial 2012. Los cerveceros los cargaban. Teniendo alguna gallina y campo de juego. El saludo entre Lema y Luna. Los ex conocidos de Tigre. Y el central de Quilmes que aparecía por sorpresa en el equipo titular. Solo le dejaba tocar esta al chino. Y la desperdiciaba. Luego poco iba a poder hacer el delantero. ¿Cómo se definió aquel encuentro? Error y regalito de Bottinelli. Para el uruguayo Cautorucho. Lo perdonó y marcó el 1-0. A vos te pusieron porque dijiste al chino en una. Lo conozco en los entrenamientos. Sé para dónde se mueve. Sé para dónde va a ir o no. Sí, creo que... No sé por qué me pusieron. Pero nada, hacía rato no jugaba. Al chino lo conozco. Lo conozco bien. Y él me conoce bien. Creo que por eso me cargó en todos los tiros. Último registro. Bueno, décimo novena fecha del inicial 2013. En un banco bloso Armando Yuntal el otro. Rabón Díaz y Ramiro Funes Mori. Comenzamos con ese remate en el travesaño. La apertura del marcador. Lucas Pérez Godoy. 1-0 para el cervecero. Sin embargo, en un partido que estuvo parado por incidentes. Cuando iban 14 de los 17 agregados. Lo empató Carbonero. Quilmes solo pudo vencer en una de las últimas 5 veces que recibió a River.